Hoy se suponía que era un día de clases de windsurf, pero ustedes pueden ver que fue imposible. Así que lo que hace uno por un sombrero y unos lentes de marca Campelo, este, vamos a, Ricardo Campelo, campeón mundial de windsurf, también sabe cantar. Este es el lanzamiento, eso, eso, el lanzamiento mundial de Campelo Records. El dúo. Fuiste tú, cuando tú ya fuiste en mi cartera, de suberte a ser pequeño por la carretera. Lo cuyo fue el intermitente y la melancolía. Lo mío fue aceptar un toro porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blu. Fuiste tú. He, he, he.